Yo desarrollé una marca que se llama Violele Tú y que es de ilustración para niños. Estudié arquitectura, entonces como me gustaba mucho el tema del dibujo, siempre me ha gustado, y de todo lo relacionado con el bebé, los regalos y tal, pues al final desarrollé la marca en la que estoy ahora, que me permite divertirme con lo que realmente me gusta. El curso este yo lo hice porque llevaba tiempo haciendo cosas de emprendimiento y la verdad es que me pareció una oportunidad para poder hacer realidad lo que yo llevaba tiempo pensando sobre mi marca. Me pareció muy interesante los tres bloques que se trataron, marketing, redes sociales, también vimos algo de contabilidad, para al final hay que hacer números para saber si te compensa o no tu idea y si se puede hacer realidad y es factible. Luego también hay una cosa que me gustaría destacar que es la formación práctica. Una cosa es la teoría y luego la práctica es yo creo que donde realmente aprovechamos más todo, todos los que hicimos el curso, el contenido. ¡Gracias!